Bienvenidos a Kioto. Acabamos de venir desde Tokio hasta Kioto en el tren Bala. Perdonad mi careto, pero vengo sobando desde que hemos llegado. Aquí se duerme muy bien, en este pedazo de tren que ha venido en dos horas desde la ciudad de Tokio hasta Kioto. Mira lo que dicen, mira lo que dicen, escuchad. Coño, me gusta de eso. Ya que hemos venido hasta Kioto para comer comida callejera en el Nishiki Market. Que me lo ha contado Josep, que es quien nos ayuda por aquí a movernos por Japón en este nuevo episodio de la Ruta de los Mapaches. Que hemos empezado en Tokio, hemos comido pollo en un sitio muy barato, hemos comido sushi en el Kora Sushi. Lo tenéis abajo en la descripción en una lista de reproducción. Y ahora empezamos nuestra aventura en Kioto visitando este mercado para ver cómo es la comida callejera en Japón. Y para esto vamos a coger el autobús número 202, que no tenemos ni idea de cómo funcionan y cómo se pagan y qué hay que hacer. Seguiremos a Josep, que tiene cara de que parece que sabe lo que hace. Está llegando el autobús, me imagino que lo sabrás, pero en Japón se conduce por la izquierda, como en Reino Unido. Y los volantes pues van a la derecha. No sabemos cómo se paga el autobús, pero se paga al salir. Y como no creo que ninguno de vosotros haya venido a ver este vídeo para saber cómo moverse en metro o en autobús por Kioto, os advierto de que hemos llegado y que voy a comer comida callejera en el Nishiki Market. Bueno, ahí confiamos en Nia que nos está guiando con su Google Map y que tiene muchas esperanzas. Bueno, trabajo de los dos ha sido. Muchas esperanzas en encontrar algo muy interesante, ¿no? Vamos al mercado, quiero probar la carne Kobe, ¿lo conseguiremos? Yo sí. Yo espero que sí. Qué guapo. Qué mierda de camión. ¿Te esperabas que fuese a salir ahí un pedazo de trailer? Sí, sí que es esto. Sí que es esto. Es esto. Lo hemos encontrado, Nishiki Market. Sí que mola. Lo hemos encontrado. Estamos en Kioto, no es fácil moverse por aquí, pero hemos llegado a Nishiki Market, un mercado de comida donde voy a gastarme los yenes en comer todo lo que pueda y probar toda la comida distinta que pueda, intentar probar carne de Kobe y no lo sé. Pero vamos a ver cómo es exactamente la comida callejera en Kioto. De momento lo que veo que está muy animado, aquí te vas cruzando con bicicletas. Nos vamos y quedamos aquí en una hora y media. Yo diría que sí. Aquí cada uno disfrute lo que quiera, se siente todo, se va por una cervecita y en una hora y media nos vemos aquí. Son las 3 y cuarto a las 4 y 45 aquí, en esta entrada, ¿vale? Vale, no cambiéis de opinión. A disfrutar. Exacto. He traído un billete de estos, esto es mucho dinero, estos son como 60 euros. Bueno, con 60 euros en el mercado en Barcelona te come dos pinchos, ¿eh? Pero vamos a ver cuántos me como aquí. Yo creo que todos los quitan antes de que pidas hago por favor. Eh, gambas. Aquí están haciendo gambas. Ah, bueno, pues sí. Un palito de gambas. Ya me vale 900. Ah, vale, vale. Ah, aquí tienen Kobe. Mira, si el Kobe vale 2.500, creo que sí que me voy a gastar el billete de 60 euros. Guiozas. Veo que hemos venido en una hora muy punta porque hay cola por todas partes, está bastante animada la cosa. Yo quiero buscar cosas raras. Cosas raras, pato, helado japonés, cosas fritas. Pero te pongas donde te pongas, hay cola, hay cola para entrar a comer. Huele muy bien, ¿eh? Es toda una calle, como veis, para arriba, para abajo. Muy bonito, muy ambientado. La gente va paseando despacito y creo que voy a comerme una... Da igual lo que quiera comer, voy a tener que hacer cola. Octopus pinchado en un palo me provoca bastante. Qué bonitos. 500. Yo quiero un pulpo de estos, ¿eh? Hola, yo quiero este. Mira. ¿Qué gordo? Qué gordo, lo tengo el chipirón. Tenemos los calamares. Tenemos la sepia. Restaurante de tortilla. Ah, esto me gusta. Mira qué tortillas más bonitas. Y ese palo también me gusta mucho porque parece contundente. Gambas en tempura. El bocado de tortilla me lo pillo también. Qué cosas tan bonitas. 1 por 400. Mira, las gafas de J. Diosa Dumplings. Me voy a fundir los 10.000, pero rápido. Esto tiene muy buena pinta. ¿Y esto qué es? Great Gams. Miku sushi. 1.800. 2.500. 3.000. Está caro, ¿eh? No sé qué se da pinta. Sí, sí, está caro. Cuidado, qué buena pinta lo del candrejo. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Esto es muy largo, ¿eh? No lleva ni la mitad recorrido. Pedazo de vieiras. Pero lo hacen todo con soplete. Mira qué pedazo. Pedazo de viejos. Son peces, ¿no? Peces pequeñitos. Mira qué pedazo de calamar. Hombre, te hablarán otro por ahí, ¿no? Y mira los pulpitos. 2.400. Oye, estos, mira, tienen buena pinta. Son enormes. Parece que están limpios, exactamente. Yo creo que esta va a ser la primera. A mí también me está llamando aquí. 830 yenes. Aquí también tienen cover. Estas son listos. Ah, no se llama la pinta, ¿eh? Aquí, aquí va a caer todo esto. Este es el bueno. Bueno, viendo que todo es bastante parecido, ya viendo el rollo que hay, creo que me voy a quedar en este sitio que tiene pintón, que parece bastante limpio y que tiene todas las variedades. Así que yo creo que hay que ir hacia el fondo. Está un poco saturado de gente, también te lo digo, ¿eh? Un poco, o sea, como para comer tranquilo y relajado aquí, a gusto. Y como nos gustan los españoles, sentarse a comer, no es. Esto es comer estresado y empujando. Por favor, empujen. Mira cómo come este. Lo cocinan todo con el soplete, ¿eh? Eso va a saber a gas, seguro. Todo a soplete. Mira, yo quiero grill sims, para acordarme, grill squid, grill scallop y el... Sí, quiero estas cuatro cosas. Pues nada, como veis, yo voy totalmente perdido. No tengo ni idea de cómo funciona esto. Nos hemos encontrado aquí, mira yo, este local que te puedes sentar y pedir por el teléfono móvil y bueno, por lo menos algo vamos a comer aquí. Empezamos con tres pinchitos que me han costado 2.200 yenes y espero que salgan aquí. Y de este local, con esta apariencia que tienen así las cosas tan bonitas apuestas, he pedido, lo primero, el calamar gigante por 880 yenes, que al cambio son como 5 euros. También he pedido la imitación de cangrejo, el palito de imitación de cangrejo, tal cual, que al cambio vale como 4 euros. Y también he pedido estos dos escalopes pinchados en un palo, que es como vieira. Yo creo que el escalope es vieira y que cuesta también 4 euros. Por lo tanto, tenemos 5 y 4, 9 y 4, 13. De momento ya es un cuarto de mi presupuesto de 10.000 yenes para comer hoy aquí en el mercado de Nishiki. Y me imagino que ese será nuestro squid, nuestro calamar, que hemos pedido Nio y yo. Ahí está, preparándolos. El gambón de Nian, sí, sin duda. Y mi palito de sí, 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 todo esto es lo nuestro. Y lo que estoy observando también es que aquí, prácticamente en todos los puestos, todo lo cocinan a soplete. Sopletazo y punto y ya está. Y nada más que explicar. Tirando de soplete y solucionado. Le da la vuelta y le echa musco con el soplete por el otro lado. Joquito de... A saber qué es eso, para que se haga más. Seguro que eso es muy sano y muy ligero. Y ya está. Imitación de cangrejo. 4. Muy bien, aquí tenemos pues las piedras, ¿no? Son gordas, ¿eh? Son grandes. Mira qué son hechos. Mira, tostadita, está tostadita. Bueno, con esto arrancamos. ¿Está bueno? Es como la imitación de cangrejo, los palitos de su timi, tal cual. Pero con el soplete. Vamos a probar. Literal, ¿eh? O sea, son los que te compras estos de cangrejito. Pero está bueno, ¿no? Sí. Contundente. Esto sí hay que probarlo. Venga, lo primero. Ah, ¿yo primero? Va, va, va. Nos hemos pedido dos de estas cositas. Pieiras, dice él. Yo no sé si aquí en Japón se llaman diferentes. Yo la conozco también como pieiras. Esto no son pieiras. No. Escalope, el escalope. ¿Qué es esto? Me parece huevas. Prueba, prueba, prueba. Me parece huevas. Me sabe el sabor de huevas. Yo le voy a coger un bocado. ¿Puede ser que me haya tocado con huevas? Sí. El tema es que es la vieira con las huevas. Pedazo de bicho, ¿eh? Sí. Casi que cuesta de bocado, mira. Está rico. Bicharraco del mar. Este es el tigre, es lo más caro. Me lo han quemado un montón. Sí, es que lo hacen con el soplete. Está tostadito, tostadito, ¿eh? Vaya pedazo de bicho, ¿eh? La gamba más grande que ha hecho. Es la gamba más grande que ha visto. Y este es el caramel que tú también te has pedido, ¿no? Sí. O sea, es el patiz. Y yo al tigre, a pajar. Ah, mira. El calamar, 5 euros. ¿Chin-chis? Sí. Hacemos un chin-chin de calamares. Chin-chin. Esto chorrea, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, dale. ¿Está duro? Está un poco duro, pero está muy rico y la salsa está muy buena. Tengo ganas de verte pelar el gambón. Está dura. Me lo llevo un chero. Lleva mucho cerillaki y ese. No lo consigo sacar, ¿eh? Un poco incómodo de comer. Así a boca pincharme el palillo. A ver a ti como se te va complicando. Está complicado, ¿eh? Yo creo que es sacar así un poquito la comida. Qué bueno está el calamar, ¿eh? Voy a ver si lo muerdo y no sale. Complicado. He vencido la batalla contra el calamar. Y ahora toca la peor batalla de todas. Quiero ver esto. Esto lo quiero ver. Me has dicho que lo tengo que pelar, ¿no? Hombre, no. Si te la quieres comer con la gáscara, te la pongo a meter. ¿Has visto eso? Que tiene mi tamaño. Es gigante. Vale, vamos a pelarlas. ¿Le corto la cabeza? Claro. ¿Se la corto? Sí, claro. Vaya bicharraco, ¿eh? ¿Lo vas a conseguir pelar sin que se salga del palo? Puedo conseguirlo, ¿eh? Pero es que has visto las patas. Perfectamente tienen 5 centímetros, ¿eh? Qué cola. ¿Cómo será corto? Este bicharraco exactamente le ha costado 15 euros al cambio. 2.500 yenes. Tiene que estar bueno, ¿eh? No va a estar. Lo tenemos, ¿eh? La colita no pasa nada. Me he pringao. No pasará. Vamos a disfrutarlo. ¿Está buena o solo es el tamaño? Está bueno. Pero es que a mí me gustan las gambas y las cosas. Tienes que probarlo. Al final tienes que meter la manajara para coger la comida. Es imposible no pringarse. Tienen chicha, ¿eh? Aquí te venden bichos bastante gordos. La gamba. Me ha faltado un poquito de sabor más a la gamba, pero es que si es verdad que lo que dices es que no es gamba, es el angostino. Y el angostino no tiene tanto sabor como la gamba. Bueno, pues vamos a pedir, antes del COVID, yo pediría el pulpo de cabezones. ¿Pero tienes? El frente. Vamos a volver. Sí, 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 por terminar un poquito, primero pescado y luego carne. Me gusta la idea. Está la cosa complicada, mira cómo está esto. Vamos ahí justo enfrente, en el cai, que hay pulpitos. Quiero un pulpito. El más gordo que tengan, ¿no? Creo que lo puedes elegir, ¿no? Sí, por tamaño. El gorpito, bien gordo, vale 900 yenes. Ay, han quitado el precio de ahí. Pues ya no les queda, no sé si va ahora suelta. Es como teriyaki rara, pero está muy bueno. Venga, vamos a comer Kobe. Bueno, vamos al momento Kobe. Yo quiero probar todos los estilos. Yo quiero probar este. Sí, la croqueta de Kobe, sin duda. Y una normal de Kobe, creo que voy a probar porque me estoy llenando. Y quiero Sao Goyac. Y esta también la quiero probar. El Big Sushi Guayu, Big Sushi, una pieza. Le pedimos aquí al chico directamente. Allí, ¿tú cuál quieres? Yo quiero este. Vale, esto no es Kobe. No, esto es Kobe. Exactamente. Vale. Y esto es Kobe, 3.000. El pinchito de Kobe, 3.000, que son 25 euros. Es caro, pero eso es lo que hemos venido. Igual hay que pedirlo allí, ¿no? Sí, hay que ir a casa de España y a chicos. Lo próximo que voy a pedir es el Kobe Big Stigur, tamaño grande. 3.000. La croqueta de Kobe, que vale 400. Y un nigiri sushi de ternera, que estoy en los Kobe, por 800. A ver, mira, aquí me dejo los billetes, ¿eh? Literal. La mitad de mi presupuesto se queda en este puesto de Kobe. Poco hecho, ¿eh, campeón? No me la hagan mucho. Son de Kobe, ¿no? Sí. Nos hemos comprado croquetitas de Kobe, a ver qué tal. Plantitos y staggy. Creo que tiene setas también, ¿no? Está muy rica, ¿eh? Croquetón. La verdad es que es grande, ¿eh? Este por 2 euros vale la pena. No creo que llevará muy poquito Kobe, ¿no? Es patata, ¿no? La mayoría de lo que lleva es patata. Con un poquito de Kobe dentro. Está bastante rico. El Kobe te lo tienes que imaginar que lo lleva. Porque lleva como... Yo creo que la patata, si te fijas, esa puntita de ahí... Es Kobe. Es Kobe. Eso es lo que lleva de Kobe. A lo mejor le da algo de sabor. Nos imaginaremos que sí. Estas dos cosas, para mí. Y para mí. Presentación muy buena, ¿eh? Yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí... Yo lo veo como que lo han hecho demasiado para mi gusto y que la salsita que le han puesto le sobra. A lo mejor un poquito más tú hubiera jugado mejor, ¿no? Sí. Bueno. ¿Notas algo especial, distinto de la vaca rubia gallega? Está muy bueno, ¿eh? Lo mejor que he probado hasta el momento. Un poco salado, para mi gusto. Yo que no le he hecho sal, pero está muy bueno. Me tiene sentido ligado. Quiero probarlo. Está siendo un poco incómoda la grabación. Y hace falta levantar así. Ah, vale. Ya tiene un golpe. ¡Tengo el golpe! ¡Tengo el golpe! Lo primero, el sushi de ternero. Ligeramente distinto. Es como menos rojo, ¿no? Sí. Esto no es jove, ¿eh? Lo han dejado poco hecho. Ah. Pero el arroz lo queman un poquito igual. Como lo hacen todo con soplete, me vas a ver un poco a soplete. ¡Hala! De una. Está muy rico, pero sabe a soplete. Sabe a soplete, va a quemadillo. En el calamar y en el pescado, todo lo que hemos comido antes, no se ha notado tanto. Pero aquí, aquí sí, se nota el soplete. Y yo quería morder sin nada de salsa, a ver si lo consigo, porque quiero que sepa todo lo acobe. Está muy hecho para mi gusto, ya lo sabéis, muy hecho, pero vamos allá. Un poquito duro, el sabor está bien, pero es lo que tú dices. Le han echado el season in ahí, las especias. Y al final, si estuvieras comiendo un pincho por uno, te hemos pagado 25 euros por esto. 25 euros por esto. Se supone que es la mejor carne del mundo. Y preparada así, yo creo que directamente te la tengo. Teníamos que haber dicho que nos lo pusieran crudo. Mira. Sin hacer, tal cual. Literal. Habrá que probarla en otro sitio o en otro lado, sin nada de salsa y crudilla. Muy hecha y demasiado especiada. Creo que te estropean la fiesta de lo que debería ser la mejor carne del mundo. Me quedo con el chuletón de vaca rubia gallega, ¿eh? Bueno, pues hemos conseguido probar los marijos buenos, hemos comido el cove. Está mostrado. Nos faltan los takoyaki. Y me quedan de presupuesto 2.200 yenes. Así que, takoyaki. Y yo he visto unas tortillas por ahí también muy curiosas. Es verdad, tortillitas. Tortillitas. Tortillitas primero, entonces. Se ha complicado bastante la situación. Mirad cómo está el tema ahora. Cómo va de gente. Qué agobio. Y tienes que ir avanzando como pasito a pasito. Que se note que es Semana Santa y estamos de procesión. ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden aquí? Politas de pulpo, ve. Ah, pues mira. Está más cerca que la otra de takoyaki. Vamos a compararlas luego con las de Osaka, cuando lleguemos a Osaka. A ver qué tal. A mí me han dicho que las mejores son las de Osaka. Sí. Le dijo la japonesa de la viento. Las mejores Osaka. Pero vamos a probar estas a ver qué tal. Y aquí, pues, te lo imaginas. ¿Cuál eliges? Ah, te pasa. Adelante, adelante. A ese cual quiero. El número 1, 8 bolas. No. Sí. El número 1, 8 bolas. Vamos a pedir este. Este, las 8 piezas. 650 yenes. Es verdad que esto va a ser de lo que más llena, ¿eh? Te veo sufriendo ya. Me da pera porque creo que me va a gustar, pero es que hemos comido. Ya lo habéis visto. Bueno, pues yo quiero 8 bolas. 8 bolas. 8 bolas de estas. Qué picante. Con picante. Olo. Olo, chaval, cómo pesa esto. Mira, mira, mira. Mira, esto va a ser lo que más funde, ¿eh? Por 650. Me tenía que haber quedado aquí a gastarme los 10.000. Fuego que quema. Mira, en el canal de Los Viajes del Pirata, podréis ver lo que ha pedido picante aquí. Me han hecho este pedazo de barco con 8 bolas. Creo que está lo que más funde de la comida que hay aquí en Kioto. Si lo llevas a ver, me quedo aquí a comerme todo esto. A comer solo de esto. Le echan mucha salsa y por lo que veo, esto va a quemar como el infierno hasta que me lo pueda comer. Yo creo que si yo jueves, pues el jueves que viene me lo podré terminar. Aquí la movida de los Takoyaki es que queman como el infierno. ¡Hostia! ¡Que me chamusca! ¡La barba! ¡Ah! ¡Too hot! Madre mía. Pero esto no se va a friar nunca. No. ¿Cómo quemar? Lo que más te renta para gastar el dinero aquí en la comida callejera del mercado de Nishiki en Kioto son los Takoyaki. ¿Por qué queman tanto? ¿Qué con 600? A mí que no me gusta comerme la comida caliente. Que pierdo el tiempo en hacerle fotos y vídeos. Me gusta comer de la... Que ya se haya enfriado. Esto me está matando. Para que os hagáis una idea, es como una bola con mucha salsa. Como van haciendo por ahí. Como una especie de bechamel. ¿Vale? Que al borde, al hacerlo en estos juegos que tenéis que veis aquí, se hace como una cortecita, pero luego es una bechamel blanda. Y se llama Takoyaki porque dentro lleva pulpo. Pero para que os hagáis una idea, cada bolita de esta, lo que lleva es esta cantidad de pulpo. Mirad, ahí lo veis. ¿Vale? Es una... ¿Veis ahí una patita? ¿Lo veis? Eso es todo lo que lleva. Y todo eso va rodeado con la bechamel y la... Y la... Y la agua. ¡Hombre, J! ¡Hombre, J! ¿Cómo estás haciendo? Ocho, porque es una oferta. Y vale casi lo mismo, ocho que cuatro. Pero da igual con lo que quema. No se puede ni comer. Guau, como quema el chaval. Hay que pincharlo y abrirlo para que se vaya enfriando. Se está haciendo hasta largo el vídeo, porque crema tanto. Mola, ¿eh? Como lo hace. Mira, mira. Este es curioso. Por aquí los está rellenando de pulpo. Si ya veis, va echando trocitos de pulpo, que está cortado. Tako significa pulpo en japonés. Yaki significa pelota en japonés. Takoyaki, pelota de pulpo. Y es el pulpo ese con la salsa de saber. Y luego se va a quedar ahí redondito como esas bolas. Luego la cagan echándole todo esto por encima. Pero oye. Tener arte, ¿eh? Pica un poco. Ya casi se pueden comer. Ha sido repito la de ayer. ¿Cómo quema? ¿Ya? ¿Te rindes? Bueno, si es que no se pueden comer por ahí. Y aún no se han enfriado. Voy a ver cuánto me queda para gastar los 10.000 yenes. Pero es que hay que gastar. 500, 600, 1100, 1200, 1400 me queda. Pues tengo que comer la tortilla. Voy a buscar la tortilla. Ah, no, mira. Me voy a coger un bocadillo de tortilla. Pero me apetece más la tortilla sin bocadillo. Yo para ahí quiero pan de sándwich ahora. Y esta la veo que están reciente... Recientitas. Por 600. Vamos a coger una de estas. Vale, me obligan a comérmela dentro. Pues nada, me la como adentro. Mira, si me puedo poner agua y todo. Agüita, chupito de agua. Me están cundiendo bastante los 10.000 yenes, ¿eh? Chupito de agua. Este va por vosotros, por mis suscriptores. Muchísimas gracias por seguir ahí. Si no estáis suscritos, suscribir. A ver si se anima a la cosa. Ya no se suscribe nadie. Y estamos llegando muy lejos en la vida. Mi madre me dijo, tú de que vas a llegar lejos. Haciendo vídeos comiéndote, pues mira, llega hasta Japón. Así que ahora me voy a comer. Después de todo el Kobe y todo el marisco que me he comido. De postre, una tortilla. Sin más. 650. No, 600 yenes. Calentita. Muy rica, ¿eh? Esto sí que está bueno también. Hunde bastante. Este como concepto de comida callejera en España es chocante, ¿eh? Porque, joder... Una puñetera tortilla. Está muy bien hecha, ¿eh? Muy jugosa, muy rica. Y ya ves que es tortilla y ya está. Y muy contundente. También es de lo más rentable que sale. Vamos a ver cómo va el invento. He perdido a Nira porque ya no podía comer más. Y aún me sobran 900. 900 yenes. De los 10.000 que tenía. Pues me lo guardo de recuerdo. Porque también estoy un poco petado, ¿eh? De todo lo que he comido, repetiría los takoyakis seguro. Los takoyakis son súper rentables. Muy ricos. Llenan mucho. Súper barato. Me ha modado. Bueno, en realidad me ha gustado todo mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho el rollo de esto. Es un poco estresante. Mucha gente. Todo aquí... Pero no me lo veis. Y es como que aquí, como que entras, te comes la tortillita con el palillo. Y tan tranquilo y de buen rollo. Ah, me ha gustado también mucho el pulpo. Joder, te lo tomo muy rico, ¿eh? ¿Qué habrías probado vosotros? Ponedmelo en comentarios, os lo leo. Riquísima la tortilla. De verdad que es muy rica la tortilla. Muy rica, ¿eh? De las mejores tortillas que me he comido en mi vida. Aquí estoy viendo cosas en tempura que te rentan bastante, ¿vale? Porque esto, como te dije, te llena mucho. Pero me deja un muy buen sabor de boca la tortilla. Y ya, como para final, tiene que ser algo muy rico. Y estoy viendo aquí, cuidado, que tenemos el maguro con una pinta buenísima. Y les voy a pedir un maguro. Maguro Steak 500 yen. O este renta mucho. Este tiene muy buena pinta. Vamos a darle a calidad. Las dos piececitas de atún maguro preparadito. Con mucha mandanga que le echan por encima. 500 yenes. Y con esto completamos prácticamente el gasto de 10.000 yen. También me queda un poquito de moneditas que me la gasto para pedir deseos. Aunque mi deseo va a ser que os suscribáis al canal. Y que estéis atentos porque aquí sigue Yo Burger Challenge. No me rindo. Seguimos viajando con la ruta de los mapaches. Y el próximo destino os lo voy a desvelar ahora mismo. Gracias por quedaros hasta aquí y hasta el final. Ya sabéis que tenéis muchos vídeos de comida por Japón. Y lo próximo es una nueva ruta de retos de comida. Vuelven los retos de comida al canal. Y no los voy a hacer yo. Por supuesto los va a hacer mi amigo Valentín. Que es el campeón. Lo vamos a gozar mucho. Y se viene la ruta de las rocosas. Vamos a recorrer el norte de Estados Unidos. Nunca antes recorridos en YouTube creo yo. Haciendo retos de comida. Grabado y editado por Raúl Piles. Y lo vais a poder ver muy pronto en este canal. Así que suscribíos. Activad la campana. Contádselo a vuestros amigos. Que vuelven las rutas de retos de comida con Valentín. En la nueva temporada llamada la ruta de las rocosas. Que bueno entre la tortilla. Y esto me deja muy buen sabor de boca. La comida que hay a hacer a japonesa. Muy bueno. Muy recomendable el Nishiki Market. Un sitio que creo que tienes que visitar sin duda. Si vienes a Japón y a Kioto. Y creo que la comida es bastante peculiar. Muchas cosas que solo vas a poder encontrar aquí. Y a precios que solo vas a poder encontrar aquí. Y creo que realmente vale la pena. Igual que vale la pena ver estos vídeos. Venga menos rollo. Sigue viendo vídeos en mi canal. Ay gracias a Danía. Espontáneamente hemos seguido los caminos por aquí. Por el mercado. Y me ha ayudado mucho con el vídeo. Y ha colaborado también. Así que os dejo todas sus redes. Por si no la conocéis. Abajo en la descripción. Venga. Maguro.